La fase correctiva no ha tocado a su fin o al menos por el momento el precio no nos ha dibujado nada que nos lo confirme. De hecho lo que tenemos delante son impecables máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. Ahora bien, esto no es impedimento para que entre tanto asistamos a importantes rebotes contra tendencia. De hecho podemos apreciar cómo la zona de los 29,30 ha actuado por el momento como soporte. Este nivel coincide con la recta directriz alcista que uno en los mínimos crecientes desde verano 2015 y además con el origen del último movimiento alcista en los mínimos de febrero. Por este motivo decimos aquello de ahora nunca, pues lo normal es que los precios reaccionen desde aquí al alza, aunque solo sea fruto de la fuerte sobreventa acumulada con objetivo la zona de resistencia de los 30,30 y por encima la parte superior del canal bajista, ahora los 31,40 euros y stop loss por debajo de los 29 euros en precios de cierre. Gracias. Gracias.